García Medina, que casualmente, bueno, la sube días después de la lesión de Juliano, está actualizada la entrevista Pero bueno, vamos a verla, vamos a escuchar y a ver lo que tiene que decir Han subido 5 minutos de lo que ha dicho Medina, de una hora de duración de la charla No sé si mañana subirá más o no, bueno, lo reaccionaremos Pero veremos también un poco la entrevista en papel, así alguna pregunta que se le ha podido escapar al vídeo Por favor, mi gente, llémosle a Dike y suscribámonos, ¿vale? Por favor, que es importante Venga, va, vamos a escuchar Yo no le quiero echar la culpa a esa situación del vestuario Es un cúmulo de situaciones que hablamos anteriormente El Mundial, la Primera Mundial, los jugadores, el entrenador que posiblemente no estaba en su mejor versión ¿Por qué no? El entrenador fallaba Y en consecuencia los chicos no podían encontrar su mejor versión También nos dejemos de lado que tuvimos las lesiones de no contar ni con Sabi ni con Jiménez No sé cuánta cantidad de partidos lo tenemos anotados Ya no me han mirado los números Ni que hablar de que el mejor futbolista que tenemos en el club podía jugar solo 30 minutos O sea que es muy fácil decirle la culpa de los que se fueron Hay un montón de situaciones que se fueron dando Que después nos pasaron Jiménez en la segunda parte la hizo casi entera Savic bastante entera Griezmann jugó todos los partidos Molina empezó a cambiar el futbolista que fue Cuando llegó al futbolista que fue al POMundial Después le empezó Hombre, principalmente porque estaba centrado en el Atleti, ¿no? A tener más peso dentro del equipo Saúl en el final de la temporada Encontró un montón de goles que los tiene Yannick hizo una segunda vuelta extraordinaria Y claro, cambia, cambia todo, cambia La verdad nunca hablo de lo que hablo con los futbolistas Ojo, Morata, ¿eh? Pero intento hablar con claridad y con sinceridad La sinceridad el futbolista interpreta Si hay sinceridad o no Y con esa simpleza Hacerlo entender lo que es para nosotros Morata es un jugador importante Un jugador que lo necesitamos El único que tenemos de área puro El jugador importante que lo necesitamos ¡Hostia! El mejor rematador de cabeza que tenemos De los cuatro Y el quinto que puede ser Joao si se quedaría Pero es el más nueve que todos Y lo necesitamos ¿Cuántos? ¿60? ¿20? ¿30? ¿80? En el contrato no está puesto que tienen que jugar Todos los partidos? Ninguno de los jugadores Está claro que todos quisieron jugar Todos los partidos Pero bueno Necesitamos para llegar a donde queremos Jugadores que compitan bien Y ahora lo hacen No, a ver Yo no voy a hablar a Joao Feli Nada más No más de lo que he hablado Yo creo que él Lo que está dando Y lo que nos dio Es lo que pudo darnos Yo no creo que él se haya guardado O no querido dar Algo de lo que pudo dar Y de la manera que yo me comporté con él Hasta hoy Ha sido de la misma manera Intentando darle Lo máximo que pude darle Para sacarle algo Posiblemente En su búsqueda Necesita algo más Bueno Ya él y sus agentes Y el club decidirán Que quieren Que quieren ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Espera! ¡Espera! Posiblemente En su búsqueda Necesita algo más Bueno O sea, él Y sus agentes Y el club decidirán ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Yo creo que no tengo una... ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju! Él... Escucha Él Sus agentes Y el club ¡Pum, pum, pum! Una plantilla Muy competitiva Y con Con muchos futbolistas Que han venido De cualquiera De los que les pongamos ¿No? De Pitueta Chalda Mou Que chico Y bueno Veremos si sale A préstamo o no Que puede ser una opción ¡Mou! ¡Ojo, eh! ¡Mou! Javi Galán Como se llama Lino Riquelme Barrio Lo podemos poner Porque es el primer Agu Además Entonces El chico Este Ilia Que me gusta Tiene muchas cosas Bueno O sea Estamos viendo Ilia Es Costis ¿No? Que Tenemos una plantilla Bastante equilibrada En los puestos Y que Obviamente El campeonato es largo Que la temporada es larga O larga Y que sobre todo Eh Hay mucha gente Que tiene hambre Llamemos de barrio Ilia Lino Riquelme El puja El espiricueta Chalar Eh Javi Galán Tenemos mucha gente Que tiene hambre Y cualquiera De todos estos Que se vaya Eh Sacamos el hambre Y no estaría bueno En la Champions Le sacamos el hambre Y estaría bueno Eh Tenemos que hacer Un stop ¿No? Todo el estusión Que siempre hemos tenido Que nos ha ido Bastante bien Antes Hace bastante Ya ahora No Yo creo que llevamos Tres años ¿No? Eh Si Fueron Dos para meterse Exactamente Tres y cuatro Si ganamos El Europa League El Europa League Cuando quedamos fuera O sea Venimos Venimos No sabiendo Estar fuertes En la primera parte Sobre todo De 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 la zona De la Champions ¿Por qué? Posiblemente Los rivales han crecido El fútbol inglés A mejor Oh sí Se ha quitado el chat Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad He puesto una que no era Perdón 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 amigos Sí, sí Ha aburado muchísimo El fútbol italiano Crece Cada día más rápido O mejor Ni que hablar Alemania Desde su lugar Y el fútbol español Es mucho más pasivo Mucho más lento Mucho más Posicionado Mucho más De menor intensidad Y todos los otros Campeonatos Se los ve Cuando te enfrentas En Champions Es que tienen otro paso Pero no es porque vos No lo tenés Sino porque vos Hacen un campeonato Que tiene ese paso Y visto está Que solo el Real Madrid En estos últimos años Es el que puede Es decir Nosotros competimos bien En Champions Pero no creo que sea Solamente por el paso Que tiene el Madrid Sino por la categoría Que ha tenido Los futbolistas Que tiene el Madrid Pero eso es evidente De lo que estamos hablando No es que Lo estamos contando Para contar algo Que no se ve Se ve lo que te estoy contando Y nosotros Tenemos que hacer Un alerta Y obviamente Prepararnos bien Porque va a ser Complejo y difícil Como nos está costando Hoy No Yo creo que soy muy querido En el Atlético de Madrid Al final Soy muy querido Yo siento un afecto Enorme De la gente De la Atlético de Madrid Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Se siente muy querido Bueno Vamos a hacer un repaso A la entrevista En papel Bueno en papel Me entendéis ¿No? ¿Cuál de las 12 temporadas En las que ha estado Simeone? ¿Qué ha cambiado? Es difícil hablar de uno Aunque vamos cambiando Se da cuenta Más el que te observa El que te ve Si ha mejorado O ha empeorado ¿No? ¿En qué ha cambiado el Atlético? Se ve un cambio importante A nivel mundial Hay un crecimiento De todas las partes del club Que nos permite Tener grandes plantillas Potenciales Y seguir Tras el objetivo De la Champions Para seguir creciendo ¿No? El club va manejado De manera muy inteligente Para seguir creciendo Quizá esta última gira Es el mejor ejemplo Del crecimiento Posiblemente sí Girar por el Atlético Y que los chicos en Corea Se pongan camisetas Nos pone muy contentos El punto de inflexión Fue su llegada Y convertir algo puntual En algo cotidiano Como meterse en Champions ¿No? Totalmente Lo que ha hecho Tener un parámetro El objetivo de cumplir la Champions Madrid y Barça Tienen que ganar la Liga Y los dos no pueden ganarla Como de la misma manera El Atlético No entre en Champions Porque otros crecen Hostia que eso me da miedo Eso nos tiene que Tener alerta De la misma manera Que nosotros No dejamos respirar Madrid y Barça Los que vienen por detrás También empujan Solo 6 equipos Desde que llegó Han jugado todas las ediciones Madrid, Barça, City, PSG Bayern y Atlético Es lo que nos ha puesto En un ligado diferente A nivel mundial Es el equilibrio La regularidad Para que el Atlético crezca Que sí Que yo lo compro ¿Vale? Que yo lo compro Gente Pero te digo una cosa Tantos años ¿Sabes? En 10 años Tantas clasificaciones Para la Champions Amigos ¿De qué sirven? Si luego tenemos que tener problemas Para facturar O sea Y para poder Pagar fichajes No sé No sé No Es que no lo entiendo Estar listos Ante la granada Tan importante es empezar bien Sabemos el camino Que las primeras vueltas Son determinantes Cada vez que logramos Hacer una primera vuelta Fue fuerte Perdón De verdad Logramos cosas importantes Tocando los 50 puntos Pueden acercarnos Para acabar siendo campeones ¿No? Ojo eh En el pasado mercado de Invernal Se fueron jugadores Como Joao, Cuña y Felipe Nunca se sabe Donde está el punto de inflexión Hay muchos factores Que lo pueden haber generado El Mundial Eh Uh No querer perdérselo Nosotros nos encontramos No encontramos las respuestas Hubo salidas Y sería muy fácil Echar la culpa Eh Para luego jugar mejor Todos nos dimos cuenta Tener un día del equipo Que estaba haciendo mal Empezar desde la base Que teníamos las situaciones Impusas a los jugadores Que nos siguieran Cuando hemos logrado Que la base del equipo Este fuerte Esto es un palazo Esto es un palazo Colgado Esto es un palazo Cuando hemos logrado Que la base del equipo Este fuerte Y nosotros paralelamente Estemos bien El equipo ha respondido Esto es un palo Pero palo, palo, palo Eh Palo, palo, palo Palo Ojo El problema de las lesiones Yo creo que la preocupación De todos los equipos Eh No te escapas Hay muchos partidos Después del parón Son 7 partidos seguidos En 3 semanas Es tremendo y no fácil Ese tipo de situaciones En todos los equipos Lo hay Eh Aquellos equipos Que puedan resolver mejor Ese tipo de situaciones Eh Eso es importante Unas veces se trata 50 días Y otras 30 En la recuperación Es donde hay que apretar Para que vuelvan antes Eh Porque las lesiones Van a estar Ojo Reconoció el problema El año pasado De la división De la grada Eh Le preocupa engancharlo Desde el principio Ojo eh Hay un gesto Oye el escudo Que ha hablado del escudo Hay un gesto Por parte del club Que fue muy bueno Que fue el escudo Ay papá Ay papá Papasito Eh Desde la humildad Eh Lo que la gente pedía A ver si era en realidad Eh Ir a confirmar Eh De ver una necesidad El cambio de escudo Hay una sensación De cercanía con el club Eh Perdón De club con aficionados De equipo con aficionados Nosotros como cuerpo técnico También Desde esas situaciones La gente va a estar Entusiasmada Porque se le escuchó Hoy en día No queremos Escuchar mucho Queremos ejecutar ¡Bua! Palito a la directiva Eh Palito a la directiva Hoy en día No queremos escuchar mucho Queremos ejecutar Eh Posiblemente nos damos cuenta De que escuchando Nos va por mejor camino Posiblemente Nos damos cuenta De que De que Escuchando Nos va por mejor camino Ojo Ojo mi gente Ojo mi gente Eh Las cuatro patas unidas Eh Las veo unidas Eh Las veo como siempre Que estamos trabajando Cada uno sabe Lo que tiene que dar Desde su lugar Eh Para que la mesa Este estable Las patas Tienen que estar estables Que cada una de las patas Este firme Y todo Funcione mejor ¿No? Eh Hay un dato El pasado atlético Marcó los mismos goles Que el Barça de Xavi Campeón de Liga Hay que ver los números De esos partidos ganados Eh Con los goles Esa es la explicación Estamos contentos Porque Vemos que hay una evolución Hacia los futbolistas Que tenemos ahora Ellos nos exigen abrir la cabeza Eh Abrir la mente ¿No? Eh Buscar más cosas Que ellos Eh Puedan Realizar ¿No? Que es para Ximeone Jugar bien Eh Ganar Ganar Jugar bien Y ganar No hay manera De explicarlo mejor El resto son párrafos De mentiras Hostia Eh Que bueno Eh Que más Que más Que más Ponemos por aquí Que más Que más Que más Eh Mira Azpilicueta Habla con Habla de Azpilicueta Eh Voy a ponerlo aquí también Voy a apuntar Eh Azpi Eh Eh Como es Como es la experiencia Azpilicueta ¿No? Eh Los futbolistas Como César Te das cuenta Que cuando llegan De la calidad humana En el comportamiento deportivo Hablamos con él Para invitarle a seguir vigente Y que nos dé todo Lo que ha recopilado este año El equipo necesita tener Nombres Que tomen decisiones importantes Más allá de lo que jueguen Necesitamos gente Que nos ayude a marcar el camino Eh Él es veterano Pero viene gente joven Riquel Bailino Ojo eh No se preguntan el motivo No miden esfuerzos Necesitamos demostrar Eh Necesitan demostrarse En 15 o 20 minutos Son gente de club Eh Como Riquelme o Barrios Lino no es del club Pero ha demostrado su energía Y su velocidad Gente rápida Que en el fútbol de hoy Eh El equipo lo necesita El fútbol lo pide a gritos Ojalá puedan seguir en el equipo La velocidad Es muy difícil tenerla Y ellos La tienen Ojo con el 5 Eh Le preocupa lo que dice Miguel Ángel Gil De que para traer un 5 Tienen que salir dos jugadores Y que sean Riquelme o Lino El club trabaja De la parte económica necesaria Que tiene Nosotros hablamos de fútbol Y de ese lado Riquelme y Lino Nos van a hacer bien Pupupupupu Pupupu Lino Rorro Le seguirá preguntando Por el 5 Bueno la renovación Eh Estamos en un momento Donde nos conocemos demasiado Sabemos como pensamos No tengo en mente Eh El apuro por juntarme Quiero ganar Y tenemos un año por delante Eh Lo otro será Sería Será perdón Una consecuencia de esto Renovar No lo veo como una periodo absoluta Vale bueno Que en octubre vas a renovar Ya está Ya está Simeone llegó a verse fuera Antes del mundial No me vi fuera Pero empezamos a ver Situaciones difíciles De poder cambiar Cuando uno está en estas situaciones No es fácil Aquí estamos porque los resultados Son muy buenos Y más allá de la relación Con el club Eh Bueno más cositas A ver A ver Alguien fue al médico Y le dijeron que estaba muerto Esto lo dijo Simeone Totalmente Lo dijo en un partido En caliente Era lo que sentía En ese momento Era fácil hacer el parte ¿No? Si 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 Eh ¿Cómo aguantó Como hombre de club El no poder poner a Griezmann Conviviendo y entendiendo Lo que le pasaba al club Entenderlo Siendo un hombre de club La situación que había con Antoine Era puntual Lo mejor de todo Es la actitud de Griezmann Se fue siendo uno de los mejores jugadores del Atlético La gente estuvo enojada con él Por la manera en que se fue Y se lo hizo saber Volvió No lo hizo bien En la primera temporada La gente lo recuperó Como parte del club Pero desde la humildad Del trabajo Del compromiso Su gol Es su alegría Y su manejar el fútbol Que tiene nuestro equipo Es otra vez importantísimo Es que si Es que si Es que si Es que si Es tremendo Este año En un caso parecido Con Morata Aunque no es en la historia Que sea Antoine Vale Lo de la conversación Yo lo he hablado El tema De De Joao Ojo Lo he entendido Joao Yo no voy a hablar Más de Joao Vale Mira A veces Es que dicen Ya Que digan Él y sus agentes Y el club Decidirán Hablo este verano Con Joao De su situación No Ojo Es obvio Que tiene un talento Indiscutible Que le falta Ética de trabajo Los futbolistas Pueden explotar De distintas edades Hay chicos Que explotan con 24 Otros con 22 Y otros con 26 Están en el tiempo Que ellos Encuentran su madenación Hablo de él De barrios De los más jóvenes Cada uno tiene su tiempo Y lo tendrá Porque es bueno Es un gran futbolista Con un montón de herramientas Que ya quisieran Muchos futbolistas Tener Un montón de herramientas Es Que están en un equipo Bueno Con buenos preparadores Con buenos entrenadores Es un palito también Esto ¿Entendió que dijera Que quiere ir al Barça? Como siempre comento La mejor manera de saberlo Es cuando le toca hablar a él Él sabrá los motivos Y si se quiere ir a quedar Sería un problema Yo quiero ganar No me importa Quien esté Para lograr el objetivo Le vas a mandar a la grada Hijo mío Ojo a la oferta de Arabia Estoy muy feliz De donde estoy Estoy muy contento Entiendo que Arabia Está creciendo Y que tiene necesidad De nutrirse de grandes jugadores Y tienen la posibilidad De hacerse competitivos O del jugador Que tenga la necesidad De irse allí En ese momento Que les toque Poco mal ¿No? Ha reconocido Miguel Ángel Gil Que le falta un 5 Firmaría esta plantilla Tenemos una plantilla Muy competitiva Con muchos futbolistas Que han venido A Pericuetas Y Lucho Mourinho ¿No habla de Galán? Ah, vale Sí, ahora habla de Galán Que es chico Y veremos si sale a préstamo Galán Lino Riquelme Barrios Costis Vale, eso lo he dicho antes Eso lo he dicho Eso lo he dicho antes ¿No? Solo con el 5 nuevo Que puede llegar Se puede lograr esa competencia Es el campeonato Que tenemos Que tiene otro ritmo Más lento Más posicional Falta velocidad En el juego Agilidad Más allá del 5 Que venga a ayudarnos Tenemos que mejorar La intensidad en el juego Oye En su documental de Amazon Llama la atención La cantidad de gente Del fútbol Que le elogia Rivales y entrenadores Abruma o exige Si te exige La gente Te ve de una determinada manera Que es como te estás Comportando Cuidado ¿Cómo se tomaba esta temporada Cuando no sonaba Al cántico de Simeone Me pareció raro Raro Hostia Me pareció raro Raro ¿Eh? ¿Llegó a entenderlo? Si ¿Hay alguna explicación? No Puh Y luego hablando De Juliano ¿No? Simeone conoció El varapalo de la acción De su hijo Al aterrizar en Madrid Un golpe tremendo Con una enseñanza positiva Volver más fuerte Una acción así Para un chico tan joven Es parte del camino Como suele suceder Una pausa Por su fortaleza Seguro que vuelve más fuerte Como padre Le digo Lo que cualquier padre Era su hijo Recupérate bien Cuídate Y a partir de ahí Todo lo demás Lo primero Es Lo primero como padre Es que mi hijo esté bien Ojo Bueno Pues Oye Entrevistón La verdad No voy a mentir Será Medina lo que quiera Pero Hace buenas Buenas entrevistas Sinceramente No voy a mentir No voy a mentir